Al volante con los amigos del Pera. Hoy se sube al volante Íñigo Urrechu, cocinero, restaurador, vasco y nació allá por el 1970. Hoy en mi confesionario. Íñigo Pérez, más conocido como Urrechu, es un presentador y cocinero. Un restaurador de Guipúzcoa, nació en 1970 y empezó en la cocina allá por el 1987. ¡Ey! ¡Hombre maestro! ¿Qué pasa? Féremelo, ¿cómo estás? Te doy las muñecas y los brazos, ¿eh? ¿Qué tal? Tu fuerza. Eso es. Una tortilla, madre mía, me parece increíble. Claro, para que luego se diga que los restaurantes importantes, que no, que no, que aquí se da mucho cariño y mucha materia prima. Yo te traigo una sorpresa. Sí, ¿qué sorpresa pues? Así que yo pensaba que era lo único que te daba la sorpresa. Es un vehículo con un diseño muy bonito. ¿Es un Hyundai? Esto es un Hyundai, es un coche coreano. No tiene nada que ver con lo que yo conocía de un Hyundai cuando ha salido esto. ¿Y esta línea? Esta línea futurista es como un coupé. Tiene cuatro, cinco plazas. Es lo que ha dicho el futurista a tope. Parece una nave espacial. Es una nave espacial. Es una pasada. Hoy no conduzco yo. ¿Ah, no? Conduces tú. ¿Qué dices? Yo voy al copiloto y vamos a terminar prontito que esto huele muy bien. Os digo una cosa, familia. Me da cosa conducir para el Pera. ¡Dios me libre! ¡A por ello! Venga, vamos con él. Íñigo Pérez Urrechu. Sí, señor. ¿El Íñigo es tu nombre? Eso es. ¿El Pérez es tu apellido? Mi apellido. ¿Y el Urrechu? El Urrechu es el pueblo donde yo nací. Lo que pasa es que la gente se piensa que es mi apellido. Y cuando empecé en cocina con 17 años, pues fui donde Martín Velasategui. Pues cógeme y dice, ¿dónde eres, chaval? Se pensaba que yo iba a ser de algún barrio de Donosti. Y le digo, de Urrechu. Y le hice tanta gracia el nombre que ya me quedé como Urrechu. Entonces, en vez de llamarme Íñigo me decía, ¡Oye, Urrechu, ven aquí! ¿Qué te parecen las full trash? Pues a mí me gustan. Es una manera de que en vez del comensal vaya al restaurante. Es el profesional de gastronomía el que se desplaza con su fórmula gastronómica a donde está el cliente. ¿Qué te parecen las estrellas Michelin? Es un reconocimiento y es algo simpático. A quien no le gusta que le reconozcan una labor bien hecha. No corras mucho. Es que te veo que eres un principal de que llevas la tortilla. ¡No por el coche! Es que llevas la tortilla ahí atrás y me da miedo que se quesaga. Nada, nada. Se expanda. Es que este es un pepino. Este es un bicho terrible. ¿Te gusta este Hyundai? Me acojona de lo bonito que es. Me cachita más al lado. ¿Cómo podemos sentir pasión por un plato? Uf, pasión por un plato. Primero, lo que hay que hacer es sentir pasión cuando cocinas ese plato. ¿Hay dos tipos de restaurantes? ¿Unos con el objetivo de satisfacer a sus clientes y otro el que busca las estrellas Michelin? ¿O los dos van en paralelo? Yo fíjate que realmente es así como dices. Podemos llegar a definir que hay dos tipos de profesionales. Unos los que son pedantes y otros los que son honestos. ¿Comemos bien los españoles? Sí. ¿Comemos bien? Muy bien y muy variado. Íñigo, te veo que conduces bien, ligerito, pero por ejemplo, te encuentro un defecto, al menos en este coche. Sí. Conduces una postura que yo llamo la postura del taxista. La postura del taxista es que llevas el brazo apoyado en la ventana. Sí. Allí. Sí. Eso no te va... Esto es. Tienes que conducir así. Los brazos no tienen que estar abiertos, atarrados. Perfecto. Los brazos tienen que estar pegados casi al cuerpo. ¿Cuál plato tú recomendarías que fuese un poco al estandarte nuestro? No tenemos que olvidarnos nunca, bajo ningún concepto de nuestras bases, porque al final son los que los extranjeros, o nosotros mismos, cuando yo voy a Valencia, yo digo, a ver, yo me quedo tumbar ahí al sol en la playa, me quedo chile basado como una lagartija, y luego comerme una paella. Me parece muy interesante lo que me acabo de decir. ¿Quiénes son los referentes de la gastronomía ahora mismo, en España? Creo que podemos llegar a definir todos aquellos que hacen las cosas bien. Lo que pasa es que unos tienen nombre y otros no. A día de hoy, de los conocidos, quizá podemos llegar a hablar de Martín Bersetegui, por supuestísimo, de Óscar Velasco, de Sancelori, podemos hablar también, por supuestísimo, de Rodrigo de la Calle, que es el, a nivel internacional, es tremendamente conocido, más que de España incluso, que es el impulsor de la gastrobotánica. ¿Qué hace Íñigo Urrechu bien, además de cocinar? ¿Qué hago bien? Pocas cosas. Te he garantido que pocas cosas. Pero vamos a ver, ¿eres buen padre? Sí, intento, intento ser. Intentas ser buen padre. ¿Practicas deporte? Sí. Hay tres valores en mi vida que son la familia, luego están los negocios o mi profesión, por ejemplo, de alguna manera, y luego está el deporte. Cuéntame algún secreto dentro de un coche. ¿Dentro de un coche? O el secreto que más me gusta tal es cuando es hacer muchísimos viajes en coche con la mujer y con los críos. En el coche es el momento en el que apagamos los teléfonos, es el momento en el que estamos la familia juntos. ¿Has visto cómo regenera cuando tocas el freno? Sí, sí, sí. Eso como sube y baja, mira, 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 lo ves. Una pasada. Está recargando, porque tú estás frenando esa energía que sobra, la estás recuperando y estás recargando las baterías. ¡Eh, ah, qué mola este coche, eh! Una pasada. Íñigo, ¿qué música, qué tipo de música o qué escuchas? ¿Qué piensas en el coche cuando vas? Estoy mediatizado por los cantantes que son amigos, que son los que vienen al restaurante, por ejemplo, Malú, viene Hueco, viene, o sea, viene, por ejemplo, Alejandro Sanz, viene Miguel Bosé. Entonces, lo que me gusta es escuchar la música de mis amigos, porque me hace recordarles y lo que hago es sonreír cuando escucho esas canciones. Hombre, de verlos día a día, al final te haces colegas de ellos, amigos, te cuentan algún secreto e incluso a algunos les has tenido que sacar por la trastienda, ¿eh? Sí, sí, cómo lo sabes, ¿eh? ¡Eh, claro! La primera vez que se usó esa entrada como salida para comensales fue un día que vino Cristiano Ronaldo con Usain Bolt y, claro, pues estaba toda la principal llena de periodistas, de fotógrafos, entonces con muchísimo cariño y mucho respeto me dicen, Cristiano, pues mire que hay un montón de periodistas. ¿Qué es lo que se suele comer en Urrechu? Hombre, en Urrechu yo te pondría la guin del pastel, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? El Urrechu Letón. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso te ha gustado, ¿eh? Eso es la leche. No, a ver, realmente el Urrechu, yo soy un auténtico perseguidor de la mejor materia prima porque para mí la única verdad de un cocinero es su plato de comidas. ¿Cómo conducimos los españoles? Creo, creo que las ciudades se conduce un poquito peor por lo acelerado que nos lleva el día a día en las grandes urbes, pero por lo general se conduce bastante bien. ¿Quién cocina mejor, los franceses o los españoles? Hombre, yo creo que todo aquel que haga bien las cosas es un cocinero maravilloso. Los modelos de negocio que existen en Francia son espectaculares porque los famosos chateaux, los famosos castillos, aquí en España no los hay. Y luego está la gastronomía. Creo que en Francia es aquí el punto un poquito más flojito ya que en Francia se han quedado un poquito más en la retaguarda, se han quedado un poquito más... Un poco clásicos. Sí, más clásicos. ¿Cómo será la comida del futuro? ¡Ja! ¡Qué buena pregunta! A ver, pues creo, fíjate que mero, mero, eres... Las tortillas del futuro. A ver, creo que habrá dos. Una, para dar abasto las grandes urbes, entonces luego estará la otra vertiente, la vertiente que será tremendamente cara de comer, que son los productos de altísima calidad, y luego está el tema healthy, ¿no? El tema saludable, que ahora son conceptos que se están poniendo muy en auge, muy de moda. ¿Y son buenas o malas las hamburguesas? Hombre, si se utiliza buena carne, ¿por qué va a ser mala? Las de las dos compañías estas multinacionales, que hay muchas por todas las ciudades. Las de las hamburguesas de estas marcas conocidas, al final, siempre y cuando pasen los controles necesarios para que sea de una carne con unos estándares de calidad salubre y tal, pues yo creo que no tiene por qué ser malo. ¿Por qué tiene Inigo Urrechu tanto éxito en todo lo que hace? Uy, por Dios bendito. ¿Éxito? ¿Quién te ha dicho que tengo éxito? Urran mucho y siempre hay gente en tu restaurante, siempre. Para mí hay tres pautas en esta vida, constancia, criterio y humildad. ¿Qué es una empresa gastronómica? ¿Una empresa gastronómica? ¡Qué buena pregunta! Bueno, pues una empresa gastronómica, si vamos al primer nombre, que es la empresa, tiene que funcionar, tiene que... Esa empresa tiene que rentar, porque si no es la antiempresa. Y luego gastronómica es que tienes que hacer empresa a raíz de, en mi caso, lo que mejor sea hacer y lo que más cualificado estoy en esta vida, lo que más cariño me da en esta vida, que es la gastronomía, es la cocina. Como buen vasco que eres, si vamos a tu tierra, a Guipúzcoa, ¿qué harías como buen vasco con el coche? ¿Qué haría? Porque tranquilamente, gracias a Dios... O sea, tranquilamente, tú no te lo subirías a casa el coche. No, 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 Dios me libre. Es casi la más salada. Es que los vascos son muy exagerados en todo, ¿eh? Sí, sí. Entonces te digo, lo mismo me va a decir esto, que se sube el coche, ¿eh? No agarra y se lo sube. Cuando vas en el coche, ¿sueles hacer llamadas? Intento despistarme lo menos posible, pero yo, por ejemplo, entre diario, el móvil, yo lo utilizo como herramienta de trabajo para agilizar los procesos del trabajo, si hablo con él en el coche con manos libres, por supuestísimo. Eres un personaje público de mucho éxito. Has pasado por prácticamente las cadenas más importantes. ¿Qué recuerdos te traen esas aventuras que has tenido? Son de primera es una experiencia vitalicia. Gente que me diga, por ejemplo, que me conoce por la calle y me dice, gracias a ti he conseguido aprender a cocinar. Gracias a ti he disfrutado de la gastronomía. Has sido hombre anuncio. También, también. Te he visto, yo te he visto con un arroz precisamente. Sí. Te vi anuncio de un arroz. Es que la gastronomía me divierte tanto. Tienes en Madrid tres restaurantes. Así es. El primero que monté fue Urrechu, luego está el cielo de Urrechu, que lo monté hace cinco años. Son unas vistas a Madrid, que es un balcón abierto a Madrid. En verano, este verano pasado, monté la moraleja. Una pincelada de lo que soy yo, carnes maduradas, tipos de carne, cortes de carne. Y una cosa, ¿vas a seguir creciendo en Madrid? Ah, cómo lo sabes, eres un fenómeno. Eres un fenómeno. Si es que se entera de todo. Es en la calle Velázquez, en Velázquez 150. Hemos cogido un restaurante. Pues ahí vamos a montar el primer Urrechu capitalino. ¿Cuál sería para ti un precio razonable en un restaurante, con un menú normal? A ver, yo creo que precio razonable es todo aquel... Creo que los cocineros muchas veces, los propietarios, de los artes, los tenemos que adaptar a los presupuestos del comercio. El menú de 10 euros que encuentras por muchos sitios diarios, ¿dónde está la ganancia? Es un modelo de negocio difícil, porque hay que vender muchos, poco. ¿En qué puesto está la restauración española al día de hoy? En el mundo. ¿A nivel mundial? Creo que los de menos. ¿Cuándo y dónde y por qué surgió esta afición que tienes por la moto? ¿Tienes dos hermanas? Hermanos. Hermanos. La leche es que me sueltas una, sí señor, como para escaparme de aquí. Quedaba en casa con los haitachos, como decimos, de manera muy cariñosa, con mis padres. Me quedaba yo, pues, en la cocina. ¿Qué tipo de cocina haces tú? Creo que hago una cocina tremendamente humilde, una cocina de producto. ¿Quién es para ti Carlos Alguiñano? Bueno, una persona, un fenómeno que tenemos que agradecer todos los cocineros de este país, porque desde que empezó a salir en televisión, la gente empezó a pensar, oye, si los cocineros también son unos cachondos mentales, se cuentan chistes. Gracias a él empezó lo que es la eclosión de la gastronomía mediática y empezó como, de manera bonita, la gastronomía en España. Martín Bersatigui, un fenómeno. Íntimo amigo, la persona que... ¿Tu maestro? Mi maestro, pero no solamente en cocina, sino que mi maestro en la vida, Juan María Alza. Maestro, maestro de la gastronomía española. Como no ha sido todo, pues, lo que hay que hacer es darle las gracias y darle un aplauso maravilloso por todo lo que ha sido Juan María. Joan Roca. Hombre, Joan Roca, estamos hablando de que a día de hoy es el non plus ultra de la gastronomía, ya no solamente española, sino a nivel mundial. El bullying. La grandísima evolución de la gastronomía española, el que nos pudiésemos llegar a poner en la palestra, en el primer puesto a nivel mundial, se lo tenemos que agradecer a todo el equipo del bullying. David Muñoz. Si yo digo que yo soy pasional frente a las cosas, David es un torudillino. Por último, Alberto Chicote. Estuve comiendo con él hace tres días. O sea que fíjate... ¿Come mucho o poco? No, no, Alberto come de maravilla. ¿En qué puesto crees que tiene que estar Inigurrechu entre los cocineros españoles? ¿Yo? ¿En ninguno? Ninguno. Yo no peleo por un ranking, que cuando cocino, no cocino para rankings, pero lo que sí quiero en un ranking de cocina es llegar de maravilla a mis amigos, que son los comensales. Pues vamos a comernos la tortilla, como has prometido, ¿eh? Hombre, claro. Te tengo un hambre que no veas. Vamos ya, pero ya, 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 ya. ¿Cuántas veces has estado en un parque infantil? Pues infantil he hecho pocas cosas. ¿A ti cómo te gusta la tortilla? ¿En plan grande? Como tú quieras. Yo me amoldo a todo tipo de situaciones. Yo tengo una manía, que es primero hago... La cruz. La cruz. Hoy tortillón, Inigo. Oye, espera, un placer. Te dejo una tortilla, ¿sabes por qué? Porque ahora tengo el restaurante, gracias a Dios, lleno. Me voy a poner la chaquetilla de cocina. Me despido con un beso muy fuerte y a cocinar, que es donde más voy a dar el cariño a los amigos. Pura vida. Un abrazo, pura vida, fenómeno. Venga, millones de gracias. A ti. Y te doy un placer. Nos vemos. Hasta luego.